No recuerdo la hora que era, pero sí recuerdo lo que pasó. Abrí los ojos, pero los volví a cerrar. Recuerdo que estaba fuera de un tren, un ferrocarril. Había una niña, creo que era una niña fantasma. Salió del tren y empezó a gritar. Gritaba hacia mí. Yo solamente quería correr y quería huir. En el momento en el que sentí que ella me atrapaba, volví a abrir los ojos. Ya no estaba fuera del ferrocarril, estaba en mi habitación. Estaba boca arriba y no podía moverme. Sentí que mi respiración se agitaba. Y sentí que mis piernas y mis manos estaban totalmente congeladas. Quise gritar, pero no pude. En ese momento, cuando creí que había despertado nuevamente, mi cuerpo se elevó. Pero sabía que no era mi cuerpo real. Mi cuerpo real se había quedado en mi cama. Cuando me elevé sobre mi cama, quise voltear a mirarme. Yo sabía que estaba debajo. Al voltear, una fuerza extraña me tomó del cuello. Eran unas manos enormes y frías. No las veía, pero las podía sentir. Hicieron que me girara. Yo quería ver mi cuerpo, pero no me permitieron hacerlo. Cuando me giré, intentando ver quién me estaba agrediendo. No pude ver a nadie, pero podía sentir las manos frías sobre mi cuello. Me asfixiaban. No podía respirar. Y yo, a pesar de que según no podía respirar, seguía respirando. Intenté tocar lo que sea que estaba alrededor de mi cuello para zafarlo de mí, pero no pude. Quise gritar. Tampoco pude. Quise voltear a ver mi cuerpo en la cama. Tampoco pude. Interminables minutos pasaron. No sé cuántos. Hasta que por tercera vez, abrí los ojos. Y estaba en mi cama, como desde el momento en el que comencé a suener. Tenebrosos y místicos saludos. Te invitamos al lugar exclusivo, donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán parte de nuestro combustible. Crucemos ese portal místico para que conozcamos historias increíbles de hechos que hasta el día de hoy aún no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Zell y yo, abramos las puertas de misterio. ¡Wow, Joe! ¡Wow! Impresionante. Te lo juro que ahorita que lo dije, hasta se me erizaron los pies. O sea, de verdad, estaba yo volteando hacia el piso, recordando la sensación. Para los que están empezando a escuchar este episodio, hoy vamos a hablar acerca de un tema que creo que a la mayoría nos ha pasado, que a gran parte nos ha dado, que es la parálisis del sueño. O como comúnmente se dice, se te subió el muerto. Se te subió el muerto. Lo que acaban de escuchar es mi experiencia hace algunos siete u ocho años de cuando por primera y única vez se me subió el muerto. Tuve parálisis del sueño y eso es lo que yo vi. La parálisis, real, el que se te sube el muerto, real y la desesperación, el miedo. Es el relato en primera persona, es lo que Joe, Joe, vivió hace unos siete u ocho años, por ahí, más o menos. Y yo creo que a la gran mayoría de la gente nos interesa este tema porque gran parte ha vivido por lo menos una vez en la vida la parálisis del sueño y podemos conocer una cantidad infinita de historias, de sucesos que han ocurrido y que muchos pueden decir no quisiera volver a repetir esta situación nunca en mi vida. Es terrible, de verdad. Es una sensación terrible. O sea, quienes hayan vivido, al igual que yo, y estoy segura de que Selma nos va a compartir algunas experiencias más, recordarán el desespero de no poderse mover, la sensación de miedo o incluso de muerte inminente. O sea, es terrible, es desgarrador. Neta, hay gente que pues llora. Yo no lloré, desde luego yo no lloré, tampoco recé. Hay mucha gente que reza para estas situaciones. Entonces, deben saber que yo soy atea, así que pues no entré en mi plan rezarle a nada. Sin embargo, ni siquiera, o sea, ni siquiera pensé en rezar. Simplemente me desperté, como lo describí, por tercera vez, porque desperté dos o tres veces unas cosas así. Pesadilla, un número uno. Despertar en tu sueño y volver a despertar en otro sueño y volver a despertar en la realidad. O sea, te sientes atrapado. Segunda. De hecho, mucha gente. Sí, perdón, segunda. Tú sigue, tú sigue. Sentir lo que, aunque no viene al caso en este tema, porque sería muy buen tema para un capítulo completo, lo que es el levantamiento cuando te haces un desdoblamiento o viaje astral. Y tercero, encontrarte con una entidad que por fortuna yo no vi, solo sentí, que me estaba ahorcando. Fue, híjole, nada más acordarme. Sí, efectivamente, como tú dices, la parálisis del sueño se manifiesta de diferentes formas. Una de las principales también, tú dices, hay gente que reza. Yo me acuerdo mucho que decían que cuando se te subía el muerto en este tipo de situaciones, lo que tenías que hacer era decir groserías. Porque al decir groserías, ellos como que se ahuyentaban. Cabe señalar que la parálisis del sueño tiene infinidad de historias y, sobre todo, también tiene ciertas respuestas. Porque hay que ser honestos, también tiene muchas respuestas de por qué se da. Lo que a mí me genera curiosidad es que la mayoría de la gente o la mayoría de las personas que han vivido la parálisis del sueño cuentan sucesos muy similares. O sea, para ser un fenómeno, a lo mejor, científico, que sí es demostrado, o sea, que pueden decir, se da debido a este tipo de circunstancias. También es cierto que a mí algo que me genera mucha curiosidad es que la mayoría de los acontecimientos que se han dado o de la mayoría de los cuentos o relatos que la gente narra, ven cierta cantidad o, por ejemplo, apariciones determinantes. O sea, porque cuando se te da la parálisis del sueño, ves los mismos sucesos en personas distintas, con un contexto completamente diferente, choques culturales diferentes, países diferentes, lo que tú quieras. Entonces, es muy interesante conocer sobre este tema. A mí es uno de los temas que más me apasiona porque, en lo personal, yo he vivido la parálisis del sueño, o por lo menos el primer recuerdo que tengo de una parálisis del tiempo, fue a partir como de los ocho años. Y ahorita tú que estabas hablando acerca del desdoblamiento o el viaje astral, me estaba acordando precisamente que a mí la primera vez que me dio una parálisis del sueño, cuando yo era niña, se supone que a ti la parálisis del sueño te da a partir de una edad ya superior a la adolescencia o en una etapa ya adulta. ¿Por qué? Porque tus niveles de estrés son superiores. Entonces, eso genera que seas más vulnerable a que te dé una parálisis del sueño. Casi no hay acontecimientos o relatos de que los niños presenten este tipo de acontecimientos. En lo particular, a mí, durante lo que llevo de vida, me han dado varias veces la parálisis del sueño. A ver, quiero aclarar que estamos hablando de Selma. O sea, chicos, chicas, no estamos hablando de cualquier persona. Si hay alguien que tiene una experiencia que contar para algo, es de Selma. Que porque se me apareció el fantasma, así, una vez a mí, ¿sabes? Que porque no sé qué. Ah, sí, la otra vez a mí. Y en esta ocasión, no, mira, por única vez en mi vida que se me subió el muerto. Ah, sí, una vez a mí, a los ocho, güey. Hola. Pero cabe señalar que yo soy una persona que siempre evito ese tipo de acontecimientos. O sea, sí me pasan, pero trato de no darle la atención. A los ocho años. Sí, sí. Y fíjense, todavía me acuerdo porque yo usualmente cuando era niña usaba como para dormir como camisóncillos de niña. Camisón, un camisón. De esos que son como vestiditos. Ok. No sé si... Sí, sí. Entonces, yo me acuerdo que estaba en mi cama. En ese entonces nosotros dormíamos en literas. Entonces, cuando yo me voy a... Bueno, en mi parálisis o proceso del sueño, yo sentía una pesadez muy fuerte. Nunca lo voy a olvidar porque una niña de ocho años no está acostumbrada a que se le den este tipo de sucesos. Ocho años, por favor. Sí, sí. Fue horrible. O yo ella era una persona muy estresante desde pequeña. Estresada. Yo estaba estresada. Naciste estresada. Aprensiva, no sé. Pero cuando yo... Ahora que me dediqué a investigar este tema, para específicamente este capítulo, como que me entró un shock muy raro. Cuando yo trataba de despertar, no podía. Obviamente mi cuerpo me pesaba. Trataba como de abrir los ojos. Y yo siempre, todas las veces que he tenido, perdón, parálisis del sueño, siempre intento gritar y nunca puedo. Siempre. Es una de las sensaciones más horribles. Si ustedes han vivido este tipo de sucesos, sabrán que si lo intentan, es horrible el tratar de moverte. Tu cuerpo no te funcione. Que tratas de gritar para que alguien te ayude y que no lo logres. Yo me acuerdo que yo intentaba gritarle a mi mamá y decirle, ¿sabes qué? Mamá, mamá. O sea, como... Ayuda. Y yo me acuerdo que en ese proceso de parálisis del sueño, yo me veía a mí misma parada. Como si yo me hubiera levantado. Ok. Y yo veía que caminaba. Entonces, obviamente fue algo que me dejó como en shock. A ver, wait. Yo me acuerdo, inclusive, así me veían... ¿Tú estabas de pie mirándote en la cama o estabas en la cama mirándote de pie? Yo estaba en la cama mirándome cómo me iba caminando. ¡Bac! O sea, salías de la habitación en plan de chao y ni siquiera volteabas. Sí, o sea, como que yo iba a buscar a mi mamá. Porque en la habitación que estaba al lado, dormían mis papás. Entonces, como lo primero que yo hice era ir a buscar a mi mamá. Entonces, yo me veía a mí misma viendo que iba caminando hacia allá. Entonces, yo solamente recuerdo eso y ya después desperté. O sea, esa fue la primer parálisis del sueño que yo recuerdo haber tenido. Y ahorita, pues digo, una niña de ocho... Obviamente no dormí los días siguientes. Sí, de miedo de que volviera a ocurrir, claro, sí. Pero pues obviamente no estaba como relacionada a estos temas. ¿Cómo ves? Es que esto está increíble. Ocho años, un desdoblamiento. O lo que se le dice desdoblamientos o viajes astrales. Que mucha gente pasa años entrenando mente y cuerpo, ¿sabes? Para poder desdoblarte y poder viajar al astral. Encontrarte con entidades y sabes el dios y la diosa. Y tú a los ocho años, pum, de la nada, venga, nos levantamos de la cama. Buenas noches. Buenas noches, nos movemos. Sí, pero digamos que era un suceso que yo hacía sin la intención de hacerlo. O sea, porque, por ejemplo... Es que no lo piensas. No sé, no sé si llamarlo a un viaje astral. En este tipo de situación, yo no sé si llamar esto como un viaje astral. Pero yo me vi. O sea, yo me vi levantado de esa cama, o sea, con mi cabello suelto. Porque yo duermo... Sí. Bueno, hasta el día de hoy siempre duermo así, con cabello suelto y mi bata de dormir. O sea... Sí, están catalogados como viajes astrales. Se les llama como desdoblamiento o... O sí, desdoblamiento o desprendimiento del alma o viaje astral. Que haces inconscientemente eso. Y también lo que está relacionado dentro de los sueños lúcidos. Cuando estás haciendo un sueño lúcido y te das cuenta de que estás soñando, pero estás dentro de tu sueño, que puedes moverte, que puedes... Y dices, estoy en este sueño, pero puedo ir a hablar. Ah, estoy en este sueño, pero puedo volar. Estoy en este sueño, pero puedo nadar y no me ahogo. Eres consciente, estás haciendo como un viaje, te estás moviendo. Incluso hay gente que dice que puede irse de la Tierra y puede subir al espacio. Entonces en los viajes astrales, perdón, en las parálisis del sueño, también ocurren lo que son los desdoblamientos o viajes astrales, que es esto. Y son inconscientes. Ocurren simplemente, no es premeditado, obviamente mucho menos si tienes ocho años. Y mucho menos si ya tienes veintitantos, como fue en mi caso, y no has ni practicado tantito lo que es la meditación como para poder desprenderte de tu cuerpo. Pero tú sales de tu campo corpóreo, al astral, por decirlo así. Ahora, bueno, aquí entra mucho lo que crees y lo que no crees. ¿Crees verdaderamente que fuiste al campo astral o piensas que todo ocurrió en tu cabeza? Porque están las dos explicaciones. La explicación, la causa mitológica y la causa científica. Para la causa científica, todo está ocurriendo dentro de tu mente. Nunca te moviste de la cama. Simplemente estás ahí. Más adelante vamos a hablar un poco sobre las causas científicas. Nos vamos a enfocar un poco en el misterio en este momento. Pero la causa mitológica es una de esas. Viaje astral, desprendimiento o desdoblamiento, que te estás yendo al campo astral. Ahí en el campo astral existen criaturas que son angelicales, que son terrenales o que son del, ¿cómo se dice? Que son del bajo astral, por decirlo así. Bajo astral. Y te puedes encontrar con ese tipo de entidades. Están clasificadas diferentes tipos. Y en mi caso, no sé si más adelante nos contarás algo parecido, pero en mi caso, pues me encontré con alguna que lo que hizo... Inmediatamente en cuanto me desprendí de mi cuerpo y floté hacia la cama y quise voltear a ver porque yo sabía que mi cuerpo estaba ahí y porque yo me quería mirar, intenté voltear, pero esa cosa no me permitió mirarme. En cuanto volteé, ¡fóngalas! Me dio el zarpazo aquí en el cuello y me regresó la mirada hacia la pared y yo me quedé como, ¡wey! ¿Qué está pasando? Estoy intentando ver, pero no veo nada. Siento una madre así enorme, una mano fría, como huesuda. No sé ni qué sentí, algo muy frío alrededor de mi cuello. Como una sola mano enorme que le daba vuelta a mi cuello. Como si tú pudieras agarrar un palo de escoba, así. Le daba la vuelta a mi cuello. Y me apretaba, me apretaba, me apretaba. Lo curioso es que a pesar de que yo decía en mi cabeza me voy a morir, me voy a morir porque no puedo respirar, sí podía respirar y en eso yo hacía, ¿sabes? La respiración de... No puedo respirar, no puedo respirar. Sí, tratar de jalar todo el aire posible. Nunca quise rezar, nunca quise llorar, nunca quise gritarle a mi madre que viniera, que me ayudara o que, no sé, a alguien que estuviera ahí. Nunca quise gritar en ningún momento, pero sentía el terror de que ese algo me tenía trenzada del cuello, no me quería soltar. No sabía yo ni para dónde. Lo único que quería era girarme para verme a mí misma dormir. O ahí, o ahí. O regresar a mi cuerpo. No sé lo que quería hacer. Pero esta cosa no me lo permitió. Entonces, habrá sido, no habrá sido una cosa del bajo astral. No creo que un ángel te tome del cuello y diga, te voy a estrangular, ¿no? Era algo realmente, era una mano grande. Y a pesar de que yo no la veía, la sentía perfectamente. Hay experiencias. Más adelante voy a platicar una precisamente que también tiene que ver con manos. Este, con una mano. Esto ya suena medio erótico. Les prometo que no. Aunque, ¿quién sabe? Tal vez. Tal vez. Y ya lo explicaré más adelante. Tal vez si nos estamos desviando. Yo ando volviéndose piano. Para tocarse sola. Pero no es mía la experiencia. No es mía la experiencia. Pero tiene que ver. Más adelante voy a hablar un poquito de eso. Sí. Sí, Salma. Al menos mitológicamente lo que cuenta el folclor. Hiciste un desprendimiento. Un desdoblamiento. Te moviste al campo. Pero qué feo, ¿no? Bueno, o sea, bueno, qué feo en mi caso. Porque no fue un acto voluntario. Como dices, a lo mejor hay muchas personas que llevan un proceso de preparación. Ese proceso de preparación, como dices, a través de hacer meditación, a través de tratar de llegar a un estado de concentración máximo y lograr la relajación completa. En mi caso, no fue así. O sea, no fue un acto intencionado. Ni en el mío. Yo estoy segura que en muchos casos igual. No. Y si se llegó a dar que se haya hecho un desprendimiento a mis ocho años, y sabemos que existiendo entes, demonios, o seres del bajo astral, hubieran podido tomar mi cuerpo porque tampoco tenía la capacidad o el desarrollo necesario para yo poder regresar a mi cuerpo. Sí, es que no tienes ni idea. En ese momento no me dio. No sabía ni cómo yo regresaba. Yo simplemente sentía. Ajá, tú solamente te podías ver que Selmita salía de la habitación y decía, fuck, pero yo estoy aquí, no me puedo mover, ¿cómo es que me estoy mirando? Seguramente esa cosa que está ahí que no soy yo está yendo hacia donde mi mamá, porque lo que quiero es ver a mi mamá. ¿Y quién sabe si era yo? ¿Y quién sabe si era yo? O sea, porque mi conciencia estaba en mi cuerpo. O sea, para mí, mi conciencia estaba en mi cuerpo, ¿no? O sea, pero mi cuerpo estaba allá. Entonces, ¿dónde estaba yo? O sea, era como, ¿dónde? O sea, es tu crisis de identidad. ¿Quién soy yo, mamá? Ayúdame, ¿quién soy yo? Sí, sí, alguien le van... Sí, ¿no? O sea, sí, realmente. Pero fíjate, ahorita es un tema muy curioso porque tú nos hablas que a partir de tu experiencia que viviste a través de las... Bueno, de que te sujetaron del cuello y tú no podías regresar a tu cuerpo, también es cierto que a pesar de que muchas personas han vivido este suceso de la parálisis del sueño, la gran mayoría relata historias muy similares. Demonios que se suben encima de ellos y tratan de asesinarlos o muchas, inclusive, existen documentales al respecto. No sé si en la actualidad todavía se encuentra el documental The Nightmare de Netflix, pero cuando yo vi esa película, esa película fue muy, muy buena porque todos los relatos que acontecían en relación al parálisis del sueño, la gran parte, o por lo menos un 80%, si puedo decirlo, hablaban de que seres oscuros se les quedaban viendo y entraban a la habitación. ¡Fac! ¿Qué miedo? Entonces, sí da miedo porque inclusive relatan que había uno en especial que, bueno, no sé si es en la película, no recuerdo bien, pero existía uno en especial que era de sombrero, que era como el más peligroso. Eso es una aparición de tipo sombra, hombre sombra, gente sombra o gente de penumbra. Pero en muchos lo señalan a hombre sombra, efectivamente, es un tema que yo creo que también se merece un capítulo específico y exclusivo para misteria, pero sí es importante mencionarlo porque no sabemos si en la parálisis del sueño estos entes o tú puedas permitir ver un plano diferente y puede que debido a eso tú puedas ver a los hombres sombra o muchos también se lo adjudicaban a un tipo ovni, a una experiencia ovni. Entonces, pues no sabemos si hablamos de hombre sombra o estamos hablando de seres de un aspecto paranormal o estamos hablando de algún tipo de experimento de factor ovni. Entonces, la parálisis del sueño a pesar de que tiene una respuesta científica y todos dicen es que sí está comprobado, yo quiero entender por qué la gran mayoría de las personas siempre se acontece sobre hechos terroríficos. Terroríficos, sí, porque siempre estamos como me agredió, me arañó, me susurró cosas raras que no entendía, sentí miedo, sentí, ¿sabes? La sensación de querer moverme y no puedo, de querer defenderme y no puedo. Nunca son cosas agradables, generalmente no lo son, o sea, yo no he escuchado ninguna parálisis del sueño que sean agradables. Si bien te va, es meramente la sensación de sofoco de que no te puedes mover y algo te aprisiona el pecho, no sabes ni qué. Esas son como las más leves que he escuchado de personas que me lo han contado. La más leve es no me podía mover, me aprimía el pecho, sentía que me asfixiaba y no sabía ni qué pedo, ¿no? Pero de ahí sube, sube el escalón a cosas de, me desprendí de mi cuerpo y me estaban ahorcando, me vi a mí mismo parado y estaba súper raro, vi una persona totalmente oscura con un sombrero en la esquina de mi habitación que solamente me miraba, hasta experiencias de estaba algo sobre mí y me quería atacar, ¿sabes? Eso es lo más aterrador que me ha podido escuchar. Es lo que no entiendo. Exactamente, porque sí, efectivamente, tiene una respuesta si bien científica, porque todos, todos los que sufrimos o vivimos en algún momento la parálisis del sueño va vinculado con un aspecto terrorífico. ¿Por qué no vives una parálisis del sueño en el cual a lo mejor cuando la vivas no sea un acontecimiento de obscuridad, sino de luz? O sea, porque vamos a poner un ejemplo, cuando una persona entra en un proceso de hipnosis, tanto puede irse al extremo de un acontecimiento feo, como también puede vivir un acontecimiento lindo. Quienes han experimentado o han realizado por voluntad propia, me incluyo, algún tipo de procedimiento de hipnosis. Les digo que Selma tiene experiencia pero para todo. O sea, ¿quieren algo extraterrestre? Selma tiene experiencia. ¿Quieren paralizar el sueño a los ocho años? Acaba de aclarar que a mí siempre me han gustado estos temas. Es que tú tienes experiencias de todo, chica. Dale. Bueno, te voy a ser honesta. No es que tengan la experiencia. Yo creo que en cierta medida hay personas que tenemos como más apertura a ver este tipo de cosas o a vivirlas. Que siempre me he negado sí. ¿Por qué? Porque yo creo que entre más apertura tú entre más apertura das, más se te da. O sea, más cosas vives, más cosas ves, más facilidad para muchas cosas. Una cosa es entender que tienes la apertura y decir, chingón, puedo ver seres de otros planetas, chingón, puedo ver gente sombra, vamos a sacarle provecho. Tú eres de las de güey, no. Cierro. Sí, no te quiero ver. Muchas gracias. Típico comentario de... Genial hombre sombra, pero... Anulo cualquier maldición que sale en TikTok, ¿sabes? Anulo cualquier maldición que sea del video y la verdad, así estás el más por la vida. fíjate que si... Inclusive, no sé, en algún momento han escuchado un ruido en su casa o se les ha caído algo. Yo soy de que... ¿Se cayó algo? Voy y veo. Ah, yo también. Esto tiene lógica. Yo también para buscar la lógica. ¿Por qué? Porque me da miedo, o sea, digo, tengo que enfrentar el miedo porque si los alimento van a seguir molestando. Entonces, no quiero que me moleste, señor sombra. De hecho, yo... No quiero que me moleste. Y recuerda, no sé, me ha pasado con Selma, deberán saber que una vez mientras estábamos hablando me tocó ver una persona sombra mientras estaba hablando yo con Selma y en vez de salir corriendo me puse a hablar con la persona y le dije, güey, relájate. O sea, ya sé que estás aquí, ya te vi, chido, ya te vi por el rollo del ojo. Tú, tú, lo que quieres hacer es expresar tu cuerpo y decir, aquí estoy, Johanna, ya te vi. Chico, ya te vi, chica, ya te vi, quien seas, chique, chido. Con esas mismas palabras. Cabe aclarar que ni siquiera está modificando la palabra así y como se está riendo ahora, así de, por favor, vete, retírate, no te quiero ver, ya sé que estás, espérate. Así, justo así fue de, ya te vi, gracias, ya siéntese señora, ¿sabes? Así fue la experiencia. Yo igual soy de, me cierro, lo poquito que he llegado a ver porque he tenido pocas experiencias como esta del parálisis del sueño, he tenido algunas más, pero no tantas como Selma, yo sí soy de, miedosa en plan de que me agarre el pánico y digo, no quiero ni saber si soy capaz de abrirme y aperturarme, o sea, no, no quiero saber, yo quiero verme por el lado científico, quiero irme por el lado racional porque es el que me salva, el que me salva del miedo y del pánico. el que te salva, pero ahí andas. Pero me encanta el misterio, porque a pesar de que estudié una carrera científica, aquí estoy, hermana, en un podcast de misterio, explícame eso. Pues, aquí está, o sea, ¿te gusta la mala vida? Me encanta. O sea, no te gusta verlo, pero te gusta conocer el tema. El miedo, el terrorecito, ¿sabes? La parte del misterio es lo que me llama, lo que me gusta, pero sin perder de vista lo científico, lo real, las cosas que son explicadas. Sacar la charlanatería, charlatanería, perdón, la charlatanería, y quedarnos con cosas lógicas. Y aquello que se escapa de la lógica, bueno, entonces aquí ya entra el verdadero misterio, ¿sabes? Eso es lo que me llama, eso es lo que me motiva a hablar de eso. Sí, porque no todo es un fenómeno paranormal. Aquí. O sea, no todo lo que nos acontece es un suceso paranormal, por eso les digo, a veces cuando escuchas un ruido, cuando se cae algo, trata de ir, o sea, enfrenta esa situación para realmente descubrir si es un fenómeno paranormal en el cual tú dices, ¿esto no tiene lógica? O sea, no, no hay forma de que esa ventana se haya abierto sola, o sea, o yo estaba segura que, o, pues sí, se pudo haber caído por, no sé, algún movimiento leve, ¿no? O sea, también hay que ser congruentes con esto, ¿no? Todo es un fenómeno paranormal, pero, y, pues no, tampoco considero que hay muchas personas que también tienen la facilidad de que se ven esos acontecimientos, hay personas que son más, ¿cómo se les dirá? ¿Vulnerables? ¿No vulnerables? ¿O con un portal un poco más abierto para ver este tipo de situaciones? En lo personal, yo no quiero ver jamás un muerto, por eso me cierro, respeto mucho a los videntes, respeto mucho a las personas que pueden ver, yo no, no, yo así estoy bien, mira, ya, sí, así, de lejitos, eso no, eso todavía, de eso sí no tengo, ningún, experiencia, ningún informe, raro, raro, porque tú sí eres la chica de experiencias o la que, lo que su familiar, algo, hablando, mira, hablando de personas, en cómo se pueden clasificar en este tipo de situaciones de parálisis del sueño antes de seguir a las siguientes anécdotas, nada más quiero mencionar que existen tres tipos de formas en las que ocurre esta parálisis del sueño, personas que son proclives A, se denominan personas, o bueno, formas aisladas, que son, aparecen de formas aisladas en individuos totalmente sanos, que no tienen patologías descritas, como tú bien dices, de chiquita no es que yo tuviera ansiedad o depresión o fuera bipolar y ya estuviera, no, eras una niña común y corriente, eras un individuo aislado con una vida normal, una vida de niña normal, pero fue una, en ese entonces, una, una, un evento aislado de eso, y se asocia a niveles altos de estrés y de ansiedad, e incluso a sueños fragmentados o fuera de horarios, es decir, si eres mucho a dormir en las tardes, en las mañanas, a horas que no son horarios, que mueven tu, tu reloj biológico, tu ciclo circadiano, si te desvelas mucho, si te pasas muchas, más bien, si duermes pocas horas y pasas la mayor parte de la madrugada despierta durante, no solamente una vez, de que una vez te desvailas y ya vas a tener la parálisis, eres constante en ese, en ese tipo de, de sucesos, o eres muy proclive al estrés y a la ansiedad, yo no sé dónde, si el mitad de ocho años caiga en esta categoría tal vez, es un tipo de forma aislada, son personas a las que, porque lo general les ocurre, una vez en la vida, por lo general a mí me ocurrió en una época en la que sí, lo admito, yo me desvelaba mucho en ese entonces, era la etapa universitaria, entonces dormía poco, vivía en estrés, en evidente ansiedad, y a eso se le denomina forma aislada, la segunda, es la forma asociada a patologías, cuando ya estás, cuando ya estás diagnosticado, por ejemplo, a patologías como la narcolepsia, hay un dato que dice, que del 40 al 50% de las personas que sufren de narcolepsia, van sí o sí a experimentar parálisis del sueño, y la tercera, son formas familiares, y esto es algo muy curioso, quisiera preguntarte, no lo sé, ahorita me lo respondes, se produce cuando uno, cuando varios miembros de la familia, sufren del mismo trastorno de parálisis de sueño, lo que da a suponer, creo yo, algún elemento genético, que asocie a varios miembros de la familia, no sé, me imagino, algún gen recesivo que solamente aplica para puras mujeres, o para puros hombres, o para tal lado de la familia, entonces a varios individuos de la familia, de la misma familia, les toca vivir experiencias de que se les sube el muerto, parálisis del sueño, son tres tipos de formas en las que las personas se engloban, ¿sabrías localizarte en alguna de ellas? No lo sé, no lo sé, porque bueno, a mis ocho años creo que sí entraría en el primero, claro, por más claro, las que me han dado posteriormente, porque cabe aclarar que no ha sido una vez la que he experimentado, han sido más de cinco veces, yo creo, pero, ¿tienes una buena higiene de sueño? ¿a lo largo de tu vida has dormido chido, tus ocho horas chido, sin desnudarte? yo siempre he sido en invernaciones, yo puedo ser un árbol, un oso en invernas, y yo no tengo problemas, de verdad, yo soy de las personas que creo que tú te has dado cuenta, me estás escribiendo un mensaje, yo ya desaparecí a los cinco minutos, y al otro día, eres la que ya no contesta, y al otro día, mi mensaje de buenos días, disculpa, no me quedé dormida, perdón, me quedé dormida, no te preocupes, no te preocupes, a todo nos pasa, sí, definitivamente, yo soy esa persona que siempre, si estás platicando conmigo, al siguiente día, voy a decir, discúlpame, me quedé dormida, no padezco, eres esa persona, entonces, vamos a poder deslindar de tu experiencia lo que es un horario regular de sueño, y sueños fragmentados, estrés y ansiedad, estrés y ansiedad, yo creo que sí, pero lo podía categorizar, yo a partir de un nivel, por ejemplo, universitario, universitario, a partir de que yo, sí, porque es cuando yo creo que sufres, por ejemplo, yo a nivel en la universidad, me dedicaba a trabajar y estudiar, más aparte, obviamente, las tareas, los exámenes, era un estrés, y cuando ya llegas a la vida adulta, pues obviamente, tu nivel de estrés, dices, no, pues cuando eres estudiante, era el paraíso a comparación de lo que ahora es, pero deudas, gastos, compromisos, etc, etc, trabajo, pero bueno, al final del día, tampoco es que cuando se me han dado, esté en un proceso crónico de crisis de ansiedad o estrés, o sea, cabe señalar, por ejemplo, como cuando te hablaba de la película, yo cuando vi la película o el documental de Netflix, me pasó justamente que, que me dio la parálisis del sueño, y ahí yo dije, me, a ver, espérate, ¿viste la película de parálisis del sueño? Y tuviste parálisis del sueño esa noche. Sí, esa misma noche, yo dije, pues me sugestioné, ¿no? Claro. O sea, yo justifico, yo justifico todo eso. Claramente, sufriste un estrés y ansiedad por este documental. Pero no me dio ni miedo la película, o sea, ni siquiera fue que me diera estrés o miedo, o sea, porque me gustó y dije, ah, está bien genial, o sea, porque eso es, a mí el tema paranormal es algo que me gustó mucho. esta mujer está igual de enferma que yo, o sea, ve algo, asesinos seriales, lo consume, ve que parálisis, lo va a ver, o sea, ella lo va a ver. Sí. Definitivamente. Eso es material a mí. ¿Y qué te ocurrió en esa experiencia? ¿Qué pasó? Pues fíjate que, únicamente, ahí no fue algo como, como a los ocho años, que me dio una crisis fuerte, simplemente no podía despertarme y lo intentaba, y trataba de despertar, o sea, simplemente cayó como mi cuerpo en un grado de pesadez absoluto, y siempre te digo, yo intento hablarle a alguien para que como que me auxilie, porque sí llega un momento donde siento tanta presión en el pecho, que inclusive siento que, o sea, no cuesta trabajo. Ajá, entonces, ahí todavía como que me dio miedo, ya mis últimas, la, bueno, el último acontecimiento que tuve de parálisis del sueño, ya fue muy diferente y como que hasta dejé fluir, te lo juro, así como que dije, no, esto tiene un razonamiento, tengo que comprenderlo, vamos a dejar que esto fluya, entonces, es como interesante, porque justamente ahorita que tú hacías como las categorías de los tres tipos que se dan de parálisis del sueño, marcabas dos, el dos y el tres, el dos, por ejemplo, que está asociado a consumo de patologías por algún insumo, no sé, de medicamento, probablemente, o sea, si ya estás diagnosticado, se te está medicando, efectivamente, ese tipo de medicamento que va a hacer que tu cuerpo entre en una relajación total, la mayoría de los medicamentos a los cuales las personas que sufren con ansiedad o crisis, lo que genera es que haya un relajamiento muscular, a lo que sí podría abocarte a la parálisis del sueño, porque eso es lo que genera, y el último me decías que era el tercero asociado a familia, entonces, puede que haya un antecedente, yo desconozco si en mi familia alguien más lo haya vivido, no, no soy eso, no, pues sí, o sea, sí que te han dicho, ay, sentí como que, pero todos te dicen es que tiene una explicación científica, sí, efectivamente, no sé si a lo mejor tú escuchaste los niveles que hablan acerca de la explicación científica, sí, sé en qué, bueno, no sé si, explica tú lo que tengas, yo te complemento, bueno, cuando nosotros entramos en sueño, existen tres niveles de conciencia, el uno, dos y tres, entonces, cuando tú pasas, dependiendo el nivel, es el grado de profundidad de tu sueño, desde relajación hasta que ya llegas a un sueño profundo, se llama el no REM y el REM, el no REM está dividido en cuatro etapas, ¿no? Desde el sueño ligero hasta el sueño profundo y el REM, si no me estoy confundiendo, ya es cuando tú vas a despertar, entonces, es la etapa justamente que tu cuerpo ya está en un estado de conciencia, vigilia, pero sigue ya, sigue, exactamente, sigues dormido, pero tu conciencia ya está despierta, entonces, los movimientos son involuntarios, o sea, no, bueno, tu cuerpo no va a poder realizar ningún, pero ¿sabías que existe una explicación para eso? A ver, bueno, más bien, ¿sabes qué significa REM? es el movimiento, bueno, no sé si son las siglas en inglés, pero es el movimiento de ojos, rapid eyes movement, es decir, el movimiento rápido de ojos, movimiento ocular, en español se le conoce como fase MOR, movimientos oculares rápidos y en inglés es REM, rapid eyes movement, movimiento rápido de los ojos, que es por, por, bueno, cuestiones de que se mueven los ojos, el momento en el que se propicia la parálisis, en el que se pueden dar ese tipo de alucinaciones, uno, se disocia tu cerebro, uno, te está protegiendo de que estés actuando el sueño, de que si estás saltando por un risco, te avientes de la cama, mientras sigues en el momento en el que estás terminando de soñar, o comenzando un nuevo sueño, estás en ese momento en el que sueñas, pero tu cuerpo no se mueve porque te está protegiendo para no actuar tu sueño, efectivamente, lo que genera tu cerebro es que tu cuerpo no genere un movimiento para que tú no te lastimes, es un efecto de protección, autoprotección, por eso entramos en literal un estado vegetativo, por así decirlo, a pesar de que tú tienes conciencia, digamos, y no al 100%, porque por eso se manifiestan todos los acontecimientos que tú ves, o sea, puedes ver cualquier tipo de entes, o ser de tu imaginación, o crear, no sé, tu amigo imaginario, que a lo mejor ya de adulto no te acordabas y lo puedes ver. ¿Te imaginas qué terror evocar a tu amigo imaginario? Eso suena terrible. Eso suena horrible. Pues no. Es espantoso. Sería justamente lo que hace tu cuerpo es decir, ok, no estás presente, si bien es cierto que tu conciencia está, también es que tú no vas a manejar este móvil, pero es extraño a diferencia de un sonambulismo. Sí, porque en el sonambulismo estas cosas que te detienen, que tu cuerpo se mueva, esos seguros desaparecen, entonces tú desde luego estás soñando, pero si te estás tirando por un risco te vas a aventar de la cama, te vas a aventar de las escaleras. Efectivamente. Va a ocurrir. Lo que sucede en la parálisis del sueño es decirte, hey, quieto, de aquí no te mueves porque yo te voy a proteger. Más sin embargo, suceden todo este tipo de acontecimientos, muchos de ellos, la gran mayoría es por ejemplo como en el caso de que tú contabas que sentías que te asfixiabas o que yo también sentía como falta de aire, es porque efectivamente no estás oxigenando lo suficientemente bien o no estás respirando de manera adecuada. Sientes que te falta el aire. Precisamente. Pero volvemos a lo mismo, independientemente de que son sucesos que se pueden explicar, no comprendo por qué forzosamente pasas a ver las mismas imágenes o la gran mayoría pasa a ver los mismos acontecimientos en general. De ver a demonios o a personas sombras o a ver alienígenas o sentir que no puedes. De hecho, la gran mayoría de las recomendaciones que dan las personas que han sufrido parálisis del sueño es tratar de no abrir los ojos. ¡Oh! Y eso me recuerda mucho en el momento en el que, mira, mi pesadilla fue vi a la niña, yo salí del tren, no sé si lo expliqué bien al inicio del capítulo, pero yo salí del tren, escuché que gritó la niña cuando volteo, veo que era una niña fantasma, una niña, no me acuerdo, de hecho, creo que ni le veía los pies, era la típica niña de camisón blanco, horrenda, con el cabello suelto y venía hacia mí. Intenté correr, cuando me giré fue cuando abrí los ojos, yo según, porque primero abrí los ojos, estaba en el tren, volví a abrir los ojos, ya estaba en mi cama. Cuando estaba en mi cama y creo que no lo mencioné y sentí, dije, ya no me puedo mover, enseguida dije, esto es una parálisis del sueño, fuck, voy a empezar a ver madres, porque yo tengo bien entendido, porque igual que tú, me traumo, investigo, leo un chingo y digo, hay gente que escucha, hay gente que ve, hay gente que siente, yo no quiero ver gente sombra, yo no quiero ver a la bruja que viene y que se va a subir en mi cuerpo, yo no quiero ver nada. Lo que hice fue, cerra los ojos, esa fue mi solución, dije, en lo que respiro, en lo que mis dedos empiezan a mover, porque no podía moverme, es horrible la sensación, dije, en lo que mis dedos empiezan a moverse, voy a cerrar los ojos, cuando cerré los ojos para yo según relajarme, mi cuerpo se desprendió al ente astral, al lo que sea, ¿sabes? Yo volé encima de la cama cuando intenté tranquilizarme y cerrar los ojos, eso me obligó a abrir los ojos y cuando dije, estoy fucking flotando sobre mi cama, voy a girar a verme y cuando me giré, esa cosa no me permitió, simplemente me tomó y cuando volteé, dije, la madre, ahorita que volteé, voy a ver, no sé qué chingados, cuando volteo, no vi más que la pared, por fortuna, y nada más sentía la mano, era huesuda y era grande, yo en mi mente dije, un demonio, no sé qué, dije, ni se me ocurrió decir groserías, no se me ocurrió rezar, no se me ocurrió gritar, yo lo único que quería era que me soltara y según yo intentaba agarrar lo que sea que me tenía en el cuello, no lo podía agarrar, y no lo podías hacer, esa fue la solución que yo tenía Selma, era cerrar los ojos, uno, porque no quería ver, yo dije, si se me aparece un demonio, un íncubo, un zúcubo, no quiero saber, yo cierro mis ojos y protección, me protejo, me protejo, me protejo, me protejo, basta, y que señalar que entre más creces, dices, no, a mí ya no me va a ganar esto, porque justo cuando nosotras, bueno, estuvimos platicando sobre hablar de este tema, yo le compartí, yo, la última que yo tuve, que, bueno, no tiene, yo creo que ni tres meses, cuatro meses que me sucedió, justamente yo traté de ya darle la explicación y que no entiendo por qué no me contaste si siempre hablamos de estas madres, o sea, siempre hablamos de cosas paranormales, fenómeno, ni cuando no estamos haciendo el podcast y estamos ideando cosas. Porque luego ya te andan diciendo que siempre te pasa todo, entonces ya llega un punto donde te da un buen de vergüenza decirlo. Y yo estoy como de, ¿y por qué lo cuentas? Está bien, lo cuentas en el podcast, pero quiero saberlo. Cuéntalo. Pero justamente es por eso, ¿no? Entonces yo, ahí se pudiera hacer una situación de que me sentía estresada, cansada, lo que fuera, entonces, estaba dormida y justo ahorita que decías que son, los sueños intermitentes, no estaba teniendo como un sueño corrido, por así decirlo, estaba teniendo de esos sueños como pausados. No sé si a ustedes les ha pasado que llegan a dormir dos horas, se despiertan, una hora, se vuelven a despertar, ¿no? Ese día no había sido tan pausado, había tenido... Pero ¿sabes qué es más tenebroso que eso? Terminar un sueño y cuando te vuelves a dormir, empezar el sueño donde te quedaste. Despertar de ese sueño... Pues fue algo similar, o sea... Volver a soñar con lo mismo. Porque... Venga. Sí, fue algo muy similar a eso porque yo recuerdo que empecé a sentir la parálisis del sueño, entonces me caí rendida, así tumbada, o sea, yo sentía que me quería despertar porque aparte tenía mucha como sed, o sea, tenía demasiada sed ese día. Lo que yo... Lo que a mí me estaba generando como despertarme era tomar el agua. Ok. Tenía demasiado... Cuando empiezo a sentir la parálisis del sueño, trato de moverme y trato de mover tanto mi cuerpo y yo me recuerdo que hasta trataba como de levantar mis brazos y quiero señalar que sí, al día siguiente sí me dolieron los brazos de tanta fuerza que dije, sí, nunca pude hacerlo. Cuando yo empecé a decir, a ver, ya, cálmate, cálmate, no pasa nada, es algo normal, estás muy cansada, a lo que yo opté, o sea, yo trataba de girarme y como que es que yo no sé si abro los ojos o no, porque yo sí alcanzo a ver. O sea, haz de cuenta que yo no sé si en el proceso de la parálisis del sueño yo abro o no los ojos, eso no lo puedo saber o si es parte del proceso de sueño en el que te encuentras. Pero sí me acuerdo que, bueno, yo duermo del lado derecho de mi cama y está la esquina del lado izquierdo, del lado derecho está la puerta y del lado izquierdo está la pared con una ventana y está el mueble de mi computadora. Entonces, de ese lado yo vi una silueta de un hombre. ¡No! Entonces, pero yo ya, o sea, como dice bien, dice yo, yo ya había visto documentales, ya había visto muchos relatos de internet, ya había visto tanto video que yo ya le daba la explicación y mi conciencia sabía que era un suceso a lo cual ya tenía. Entonces, simplemente lo vi, cabe aclarar que a mí no me da miedo que se me vean ver sombras en mi casa. De hecho, para mí, el ver sombras, sombras, no muerto. Cabe aclarar, no quiero. Tú dijiste que era un señor, no era una persona sombra. Una persona sombra no le distingues el sexo. Es una silueta, una siluetera como un hombre, o sea, no le así. Si es eso, ya después les explicaré por qué no me da miedo esa situación, al contrario, digo, qué chido. Entonces, no me dio miedo y lo que yo hice fue tratar de voltearme a lo que llegué en un punto a despertar. Cuando yo logré despertar, lo que hago es ver el celular y me acuerdo que eran 2.43 de la mañana. Y yo dije, ay, ya, desperté. Vamos a acomodarnos otra vez. Me vuelvo a acostar y vuelvo a caer en parálisis del sueño. No. Y yo no, y otra vez yo dije, no puede ser, o sea, yo dije, ya, así, pero mi conciencia, mi cerebro era de, otra vez, no puede ser. Sí, con un demonio, o sea, selva. Por favor, relájate. A lo que dije, intenté otra vez gritar, así como hablarle a mi mamá. Nunca se me va a quitar eso. Entonces, traté de hablar, dije, no, a lo que dije, ya, me voy a relajar, no va a pasar nada, me voy a, no se me quitaba, hasta que volví otra vez a caer y pude abrir los ojos, vi el reloj y habían pasado cinco minutos para lo que a mí había sido un eterno. Cinco minutos. Dos cuarenta y siete de la mañana. Pero, o sea, fue mucho tiempo entre que yo traté de gritar, entre traté de moverme, hasta que caí como en resignación y decir, ya, ya, que sea lo que tenga que pasar. Y cuando vi, habían solo pasado cinco minutos. O sea, volví a caer en un sueño tan profundo o tan desgastante en tan poco tiempo. Y fue más bien tu desesperación y no el miedo de ver lo que viste. Hay gente, sin embargo, fíjate, tengo una experiencia de uno, de un familiar mío que me contó que en su parálisis de sueño lo que él hizo al abrir los ojos y al notar que no podía moverse era sentir, creo que no vio, pero que sintió. Igual lo que yo sentí una mano grande, como fría, huesuda, acariciarle el rostro e ir bajando por su cuerpo. Ir bajando por su cuerpo y bajando por su cuerpo. Y que eso lo llenó como de sensación de, ¿sabes? Así como, no me puedo mover y estoy sintiendo, tal vez no veo, pero, o sea, ¿qué está pasando? Una sensación súper, súper desagradable. Mi madre me cuenta que en la única vez que ella sufrió para él, que creo que fueron dos veces y en las dos ocurrió lo mismo, solamente sentía, aunque no vio, que alguien estaba sentado sobre de ella, sentado sobre de ella, oprimiéndole el pecho y no podía respirar. Es esa sensación, esas cosas sensoriales que no ves, pero percibes perfectamente. Por ejemplo, yo sabía que era una mano lo que estaba sobre mi cuello. Este familiar sabía que era una mano lo que recorría su cara, su cuerpo, ¿sabes? Ahí yo entro en como en debate y ahorita lo voy a explicar más adelante y mi madre sabía que era alguien sentado sobre de ella. Este tipo de alucinaciones, no sé si me dejas decirte como rápidamente las clasificaciones de alucinaciones que existen en el parálisis del sueño, caen dentro de las alucinaciones, alucinaciones táctiles que son la sensación, sensaciones varias, que se hunde el colchón, que alguien se sienta sobre ti, al lado de ti, que te tiran las sábanas, que te agarran una mano como a mí, que me tocaron el cuello a mi primo, le tocaron el cuerpo entero, eso ya suena a violación, hola, estoy segura de que fue un zúcubo o íncubo. Justo pensé cuando me estabas platicando de eso y de tu mamá sobre la película de Lente, de la chica que prácticamente cuando ella sufría ese tipo de situaciones se encontraba paralizada en el cuerpo, o sea, no podía moverse, no decían parálisis del sueño, pero sí paralizada. Al menos en estas tres ocasiones son alucinaciones táctiles, luego viene lo que a ti te toca, la alucinación visual, todo estímulo externo que se percibe como real, tú ves una presencia, ves a un señor, a un hombre sombra, al hombre del sombrero, ves a una niña, ves a una bruja sobre ti, ves a un hombre, porque hay gente, te ves a ti mismo, como lo que tú hiciste, hay gente que ve seres como tipo de lo que hablábamos precisamente en el primer capítulo de los orígenes del Halloween, todo lo que está del otro lado del velo, del Samhain, que son seres, se me fue el nombre, seres elementales, elfosadas, cosillas así, cosas enanas, figuras sin forma definida, pero que se están moviendo, pero a pesar de que tú dices, puede ser mi imaginación, sabes que es algo que está ahí y que se siente muy real, luego vienen las audiciones, perdón, las alucinaciones auditivas, todo lo que puedas percibir con tus oídos, sonidos de metal, que hay uñas que rasgan, zumbidos de teléfono, se mueve la silla de abajo, te tocan la puerta, azotan la puerta, gritos, gemidos, voces, ese tipo de cuestiones, el fenómeno más repetitivo es escuchar una voz humana, muchas veces no se escuchan, no se entienden lo que dicen, otras veces tal vez sí, tu nombre o cosas así, pero por lo general son como murmullos o gemidos que tú sabes que alguien está hablando pero tal vez no percibes el qué, luego viene la sensación de presencia, es muy parecido a la alucinación visual, es la sensación de que una o varias personas o presencias están ahí, tú no las ves pero sabes que tienes la sensación de sentirte observado, sabes que hay alguien en la habitación quien sabe en dónde, por ahí escondido en la penumbra y sientes que te miran, tal vez no sabes de dónde pero sabes que te miran, luego viene la sensación de pánico que viene con la dificultad de respirar, estrechez alrededor del cuello que es lo que me ocurrió a mí que causa la sensación de que te están estrangulando y sensaciones de sofocación y asfixia, como sentir que te están oprimiendo, que te están asfixiando, esas son las diferentes alucinaciones que puedes experimentar durante la parálisis, el porqué de esas alucinaciones, al menos el científico ya lo explicamos, una disociación entre la fase del sueño REM y tus movimientos, no puedes moverte o defenderte, entonces tu cuerpo está presionado, como modo de protección a tu cuerpo, esto es la manera científica de explicarlo, ahora nos vamos al folclor y al misticismo, vamos a darle un poquito de explicación al qué cosas pueden ser las que están ocurriendo, una que es muy sonada es que es provocado por personas que manejan lo que es santerías o brujerías, es decir, te están mandando una entidad para que te moleste, para que perturbe tu sueño y para que te asuste, antes que nada cabe aclarar que nadie ha muerto por paralisis del sueño, nadie ha muerto porque se le subió el muerto, así que vamos a relajarnos en ese aspecto, todos estamos a salvo, es un evento que aunque se siente eterno, pasa eventualmente en unos pocos minutos entre comillas, estoy diciendo entre comillas porque se sienten como una maldita eternidad, eternidad, pero pasa, pero pasa, no tengan miedo y traten de cuando eso suceda, relajarse para que no entren en una crisis, porque entre mayor crisis vivan, más fuerte les da esperanza, el estrés no permite y te puedes, no sé, no les va a ayudar, sí, sí, no te va a ayudar, es que es provocado por personas que hacen brujería y que te mandan al ente o que te contierra de pantuón y te mandan al muerto a que te perturben, a que hacen el pacto con el diablo y te mandan al demonio, ¿sabes? Para, hablando de la rama de los demonios nos encontramos a los sucubos, a los íncubos, aquí vamos a entrar en detalle, los sucubos e íncubos son demonios que toman forma de mujeres u hombres hermosos, sensuales, todo para incitarte a probar el pecado carnal, hermana, el pecado carnal. Pero fíjate que ahí, hermano, yo nunca, yo nunca he escuchado así como que en la parálisis del sueño, vean, es a lo que me refería justo en este tipo de sucesos, que en la parálisis del sueño usualmente lo que llegan a ver son ovnis, hombres sombra, o entes demoníacos, horribles. Estoy segura de que si hay experiencias. Sí, por ejemplo. Porque por algo están en esta clasificación, entonces debe haber personas que han de haber visto, por ejemplo, como tú, al señor que viste en la esquina, a lo mejor vi un chico muy guapo, no se me acercó, pero se quedó ahí, no lo sé. La finalidad de los sucubos y los íncubos en el folclor es acercarte y poder alimentarte, alimentarse de tu energía. Puede ser mediante la parálisis del sueño o sin parálisis. Frecuentemente las historias que hay de sucubos e íncubos es durante una parálisis. Vienen a ti, empiezan a toquetearte y tú, en esa forma maravillosa y seductiva que se acercan es para que no tengas miedo de que se acercan a ti y que puedan extraer esa energía mediante el acto sexual. Ahora, todas las personas o la mayoría que han pasado por eso, yo he visto muchos comentarios tipo YouTube o tipo TikTok o cosas en Twitter de experiencias de gente con íncubos, sucubos, que lejos de no asustarse están cargados de miedo porque aunque saben que es una persona muy guapa lo que tú digas, saben que no es normal y que no está bien. O sea, no me puedo mover, esta persona ¿quién es? está en mi casa, está desnudo sobre mí, ayuda y a pesar de que intentan engañarte con su forma hermosa y seducirte, hay algo dentro de lo que hay alrededor tuyo que te incita al miedo y al terror. Sabes que algo no está bien, tu instinto te lo dice y al no estar bien empiezas a sentir miedo. De eso se alimentan. Los comentarios, varios dicen que se alimentan de tu energía. Es como un dementor de Harry Potter que llega y se alimenta de tu alma. Ellos se van a alimentar de ese miedo. Entre más miedo de sufrimiento inflijan sobre ti, más se van a alimentar de eso. Entonces les encanta causarles eso. He visto comentarios de gente que dice que tan frecuentemente era que los visitaban, que empezaron a gustarles ese tipo de experiencias de que se les montaran y les hicieran cosas. Cuando empiezas a sentir el gozo y no tanto el miedo en la parálisis, ellos perciben que no se pueden alimentar tanto de ese miedo y se alejan. Y la gente así como y yo pasé como tres meses esperando a que llegara y ya no venía a visitarme y me agüité porque la verdad yo empecé a disfrutarlo y como vio que disfrutaba ya no quiso regresar. Cosas chuscas de ese estilo en plan de que el Sucu o el Incubo ya no quiso volver porque ya no está recibiendo de ti lo que quería. ¿Cómo lo obtienen? Mediante la parálisis de tu sueño. Te paralizan para que no tengas escapatoria. Ahí estaría interesante que alguien nos contara relatos sobre eso. Bueno, a mí en lo personal me gustaría que si pudieran, ya les había dicho que existe el Instagram de Misteria. Así es. Pueden ahí enviar pues sus relatos. En lo personal no he escuchado yo de Incubos. Me gustaría conocer de personas que nos relataran sobre la parálisis del sueño en un proceso de Incubos para saber realmente. Te digo, este tipo de situaciones se me figura mucho más a la cuestión de lente, la película de lente. Entonces, si alguno de ustedes los han experimentado sería como interesante que nos compartieran parte de esa experiencia porque pues a lo mejor todos lo hemos vivido de diferente forma pero en lo personal se me hace muy interesante cómo es esa vivencia, cómo ustedes lo han vivido y superado, ¿no? O sea, en el proceso de la parálisis del sueño y qué sucede cuando ustedes desvieron. Si el Incubo los volvió a visitar y cuando ya empezaron a gozarlo ya no quiso regresar, ya no quiso repetir porque ya no obtenían nada chido de ustedes y muéstrenos su decepción. Porque no les funcionaron como ellos querían. Muéstrenos su angustia. No satisfacieron al Incubus. Entonces, esto mediante Sucubos e Incubus que son la parte de la demonología. Existen espíritus o fantasmas que inmovilizan a la persona, fantasmas que vivían en la casa, fantasmas transicionales, espíritus que simplemente por joder al prójimo van y te hacen ese tipo de trastadas como las personas que dicen ver a una anciana. Hay muchos relatos de una anciana, que hay una anciana que se les queda viendo. Este, bueno, voy a reservar esto para el capítulo de Hombre Sombra porque tiene más que ver con Hombre Sombra pero recuerdo mucho la anécdota de que también una anciana era quien, como que algo en forma de anciano era quien atormentaba a mi primo cuando tenía esos momentos de parálisis de sueño. la siguiente es que, como bien tú decías al inicio, los extraterrestres te abducen, es decir, paralizan tu cuerpo para abducirte. Tú ni cuenta te das porque estás en espacio-tiempo raro, tu mente no lo capta, ellos te llevan, experimentan, te meten sondas por el cuerpo, por lugares extraños y te regresan a la Tierra, ¿sabes? Y ahí sería como muy interesante también ver la cuestión de si se da parálisis del sueño o se da una cuestión de abducción porque aparte de hablar del fenómeno ovni es un tema súper importante que, bueno, yo creo que sería también un tema que se debía dedicar y yo creo que no en un capítulo porque el fenómeno ovni no se puede desglosar, es más, no nos daría tiempo yo creo que ni en dos episodios para desglosar todo lo que viene siendo el fenómeno ovni. Hay muchos temas de abducción ovni famosos, temas a nivel mundial famosos, otros temas no tan famosos que sería bueno recalcar, cosas que ocurren aquí en México también que ocurren en Latinoamérica porque no nada más todo ocurre en Estados Unidos, hay que deslindarnos un poquito también de que todo pasa, también en México, también en Honduras, también en El Salvador, también en Argentina, tenemos experiencias de Brasil, vámonos, vámonos poco a poco desglosando ese tema, está muy interesante, los ovnis, los extraterrestres es una también de las razones en la que el folclor te dice que son quienes te llevan en venas de la parálisis, rápidamente nada más entidades sobrenaturales procedentes del inframundo, es decir, el bajo astral, yo no te sabía reconocer qué cosa está clasificada en el bajo astral, demonios seguramente y cosas así, pero me cuesta un poco probable es que sea ese tema y el último y un poco más disparatado, el vampirismo, es decir, vampiros llegan, te inmovilizan, todo para obtener la sangre, esto es el folclor que se dice desde hace muchos años en diferentes culturas alrededor del mundo, de las razones mitológicas por las que ocurre la parálisis Igual alguien si tiene una experiencia de esas, bueno, porque tampoco he escuchado, bueno, no sé, en la realidad yo soy un poco escéptica al tema del vampirismo, entonces, lo escucho más como una leyenda urbana, como un mito, algo que, pero no considero que vaya tan vinculado, quizá todavía te puedo comprar mucho la historia tanto de fenómeno ovni, fenómeno paranormal y fenómeno de hombre sombra, porque son uno de los, no sé, los catalogo como uno de los más creíbles y más concurridos que se han dado, entonces, como les decía, si ustedes han vivido alguna de las experiencias como es de los incubos o como de los, de vampirismo, háganoslo saber, porque pues yo no he conocido esa historia, me gustaría que alguien si lo ha vivido nos lo cuente, porque pues también es válido el escuchar historias de alguien más, que nos diga, sí, a mí me pasó y sucedió esto, 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 y me ocurrió de tal manera, Selma, únicamente fue un tema de que percepción visual, la mía fue percepción sensorial, hay gente que tiene cruzados, o sea, que tiene de todo, cóctel, increíble, historias variadas a lo largo de su vida, eso es increíble, no podría vivir así, o sea, imagínate ser una persona constantemente acechada por entidades en las parálises del sueño, que no dudo que sí lo haya, que haya personas que sean, ahora sí, como dices, acechadas por algún tipo de ente, fantasma, o incluso fenómeno óptimo, porque también considero que hay ciertas personas con mayor vulnerabilidad o susceptibilidad para que sean interesantes para esos entes, entonces, no sé, como yo siempre también ahí hablando de temas, no sé si propongas alguno, Joe, para el siguiente, porque este fenómeno que es parálisis del sueño, nos abre completamente un panorama para desarrollar temas infinitos, mira, aquí ya tenemos propuestas incubos-súcubos, tenemos fantasma paranormal, tenemos fenómeno ovni, viajes astrales, vampirismo, o sea, tenemos para escoger, pero si tú me das a escoger algo a mí, sería fenómeno ovni. Vámonos por un fenómeno ovni. ¡Vámonos! Hemos dedicado, hemos dedicado ya, para los que no nos han escuchado antes y como yo siempre les digo, ya tenemos un fenómeno paranormal con un Shanghai. Así es. Origen del Halloween, si quieren ir a visitar. Primer capítulo, los orígenes del Halloween. Primer capítulo, tenemos un capítulo de misterio sobre mar y celeste, también pueden ir a visitarlo y está publicado. mar y celeste. Y si les gusta el misterio, ahí pueden darnos una opción de a ver qué ocurrió ahí y aquí ya les estamos hablando de fenómeno paranormal u ovni. en el anterior capítulo mar y celeste, hablamos una cosa paranormal que fue mi teoría increíble sobre la banshee que provocó que estos personajes salieran del barco, desaparecieran de la faz de la tierra. Quédense, olvídense del crackle, olvídense de todas las teorías conspirativas, lo que ocurrió fue que una banshee obligó a que los diez tripulantes bajaran del mar y celeste y si no saben de qué estamos hablando les recomendamos ir a los capítulos uno y dos de misteria los orígenes del halloween el mar y celeste y que vean nos den sus opiniones hoy tenemos aquí una parálisis del sueño y por qué no nos vamos a un fenómeno ovni vámonos vámonos a un fenómeno porque nos hace falta un fenómeno que eso es lo que hace todo mundo también le gusta lo disfruta vámonos por un fenómeno pues chicos saben perfectamente que ya aquí les platicamos tanto el aspecto científico como paranormal de lo que viene siendo una parálisis del sueño y como se dice bien chotada toda la frase ustedes tienen la última palabra ustedes sabrán lo que vivieron ustedes saben lo que sintieron ustedes saben lo que creen y lo que no creen pero confíen en que están a salvo nadie ha muerto de esto nadie morirá de esto están a salvo relájense disfrútenlo y si es un íncubo o súcubo compártanos sus experiencias váyanse a misterialoculto en instagram ahí pueden compartirnos todo lo que quieran nosotros les vamos a hacer caso inclusive si quieren ayudarnos con sus relatos pues mejor aún porque podemos hacer episodios con sus relatos sobre temas paranormales fenómeno ovni es más podemos podemos ustedes ser parte de este podcast así que bienvenido todo lo que quieran compartir vayan a nuestro instagram ahí se va a estar compartiendo también lo que va a venir más adelante así que así es como dice yo está en su criterio ustedes que dicen fenómeno ovni fenómeno paranormal es algo científico la parálisis del sueño se lo dejamos a sus manos a su criterio ustedes decidan que sucede en este tipo de hechos quitamos por concluido el tema del día de hoy gracias por escucharnos esperamos que tengan dulces sueños y que puedan tener una noche tranquila descansen bien y si les da la parálisis del sueño nos cuentan disfrútenla disfrútenla bueno si es un incubo disfrútenla chao nos vemos bye hoy no hice un desastre el despedido hoy no hoy no pero confiamos en que lo harás próximamente Selma que sea ritual queremos queremos más de tu de tu participación gracias bye chao